Hola. El ajo camarón es un aperitivo o tapa muy popular en España. El plato es popular en la región sur y centro de España. Las tapas comenzaron en España cuando el rey Alfonso se recuerpó de una enfermedad bebiendo vino con tapas. Tapas en inglés es side dish or appetizer. Mi plato es camarones con ajo, limón, vino blanco y condimentos. Es muy fácil de hacer y sabor fantástico. Déjeme mostrarle. Estos son todos los ingredientes. Necesitas un limón. Quince camarones grandes. Un bombilla de ajo. Perejil fresco. Acite de olive virgin. Sal y pimienta negra. Y finalmente, vino blanco. A continuación, usa una tabla para cortar, o en mi caso, la mesa. Y empuja el ajo con un cochillo. Finalmente, corta el ajo en rodajas pequeñas. Picar los extremos de los limones. Este es un vino blanco. Juniors, do not attempt. A continuación, vas a verter, verter en les estipor, una cuarta parte, una taza de tu vino blanco. Agregar tu sal para sazonar los camarones. También, agrega tu pimienta negra y pimentón a los camarones. Este es el pimentón, y en inglés es paprika. Agregue dos cucharadas de aceite a un olla. Y agite. Agite en inglés es tu shake. A continuación, anida dir el ajo y sentarse durante 20 segundos. Agregue los camarones a la sartén y cocine durante 20 segundos. Agregue tu vino blanco a los camarones. Después de un minuto, voltea los camarones. Agrega las rodajas de limón. Por último, agregue su perejil. Y smile. Después de un total de dos minutos, 30 segundos cocinando, usted está listo para comer. Mmm, muy delicioso.